chicos muy buenas qué tal bueno vamos ya con el vídeo para el día de mañana no hay tantas cosas ya ya sabéis ya que va a empezar el mundial domingo por cierto la que se lió monté una predicción en un vídeo como os dije de lo que yo mi predicción para el mundial pero bueno hacía modo de juego no igual lo metí a españa está un poquito avanzado y la gente anda muy muy picado con eso algunos equipos bueno pueden haber pueden haber cruces de equipos muy fuertes en octavo de final y alguno desde fuera y bueno por ahí por ahí muy ofendidos pero bueno nos falta falta de respeto no hace falta nombrar a otros países no sé pienso yo no porque yo sea español ya una predicción como modo de juego no por la que yo puedo pensar que no significa que porque yo lo piense va a suceder así no tampoco hace falta venir pues españa sabemos lo que tenemos algo que tengo una selección un poquito más floja que otras veces pero nunca se sabe que puede pasar estuvimos en semifinales en la última eurocopa nos eliminaron italia campeón en penaltis en rusia nos echaron creo en octavo de final rusia en el mundial en brasil no pasamos la fase de grupo bueno cosas que pueden pasar no ganamos el mundial en 2010 me están diciendo por ahí que pura suerte yo creo que no fue suerte no españa tuvo unos años muy buenos pero bueno en general nos falta no hace falta intentar faltar el respeto con nada porque españa esto yo no me meto con los países de los demás decir lo que queráis no pasa nada cada uno tiene su opinión pero pienso que que no hace falta hombre nombrar el país de los demás yo no me meto con los países si yo me metiese con los países o si yo lo que lanzó en la predicción supusiera que digo van a eliminar a francia en octavos y por eso ya francia está eliminada no tiene nada que ver los partidos se van a jugar ya veremos qué pasa que yo veo españa hasta semifinales o campeón o hasta el cuarto de final no pasa nada por una predicción vosotros he dicho me podéis mandar por telegram si queréis un vídeo con la vuestra y yo lo yo lo publico en youtube yo porque alguien venga de mejores diga españa no va a pasar la fase de grupo lo metido que no pasa bueno vale esto es tu opinión no pasa nada no por eso voy a decir a pues mira si eres por ejemplo que ser un país que no se ha clasificado por no nombrar a ningún país pues no se monta aquí la polémica de un país que no se ha clasificado que si eres de nueva zelanda decía mira por nueva zelanda no se clasificó ni al mundial no pasa nada tú piensas que españa no se va a clasificar vale ahora venir faltando respeto con ciertas frases o expresiones no hace falta tampoco no que cada uno cada uno quiera su país me imagino no entonces tampoco es que me ofendo ni nada simplemente a veces me río no es una manera de comprobar cómo es la gente no también pero pero bueno creo que no hace falta hay un mundiales para disfrutar los chicos no estéis tan amargados algunos el 1% el 99% lo toma lo toma bueno lo toma como un juego y lo toma pues para hacerlo a su manera también no pero hay algunos que bueno veo que andan muy dolidos así que nada chicos vamos con lo de mañana primero vamos con lo que pasó hoy bueno tuvimos aquí vamos a ver no el puesto los partidos en favoritos pero vamos a vamos a encontrar rápidamente tenemos amistosos femeninos se nos dio muy bien el de hungría 3 a 0 aquí no es dando un perdido de hoy vale aquí si hungría ganó 5 a 0 vale perfecto se más dos y medio fijaros que os dije me gustaba españa ganar con japón pero por ahí lo veía justitos no le entré y nos vemos con portugal el 2 y medio se nos quedó 1 0 vale y se nos ha fallado portugal luego en la mañana habíamos tenido un partido en singapur 4 a 2 quedó el joven habíamos ido al 2 y medio muy bien fueron con vamos a ver si va esto con un gol en el primer tiempo y fijar hasta el 74 no hubo el 3 a 0 luego 3 goles más no pero bueno se nos dio que lo importante a el partido de les fled en inglaterra se ha suspendido vamos a verlo por aquí tenemos que les marcaba dos o más goles no sé si era en esta liga no a ver en esta no era a ver en esta ahí lo tenemos chesco en el flet era dos goles para el el flet pero partido queda aplazado con lo que el pronóstico queda nulo vale y luego en la fk teníamos tres partidos el del cambridge más de uno y medio va a 0-0 al descanso necesitamos esos dos golitos más problemático al del wimbledon 0-0 ese es más dos y medio necesitamos tres goles y el del derbi lo teníamos más dos y medio como veis ahí va ganando el derbi 3 a 0 al descanso contra el torco y así que ya lo tenemos acertado vale y bueno lo que he dicho de la predicción y tal que nadie se lo tomea mal hay que hay que tomarlo como un juego chicos vosotros podéis hacer la vuestra me la podéis mandar en un videíto si queréis y yo la subo sin problema ya se vio en el vídeo se vio la aplicación o la página donde se hace y todo que tomaron las cositas un poquito con el humor y no falta el respeto porque veo algunos comentarios he borrado también porque bueno unos metiéndose con los países de los otros y tales no no es para eso es para para diversión para divertirnos un poquito cada uno hacer lo suyo pero no no meterse con los países de otro que si tú eres de aquí que si tú eres de allá pues siempre hay veces que alguien comenta y tiene la bandera de su país o lo que sea algo no es para eso hay que tomarlo como un juego así que nada es así la cuestión vámonos vámonos hay partidos amistosos mañana por ahí empezamos vale tenía que haberlo puesto en favoritos pero ya entre unas cosas y otras me despistado tenemos el de arabia croacia vale tenemos el de costa de marfil tenemos argentina que juega mañana partido amistoso jugar ahora le pongo argentina que pierde y me matáis nada para nada con tanto lío o man y tenemos italia italia y teníamos por aquí otra competición que había de partidos también a estos premios de crimea báltica vamos ahí y bueno vamos a nombrar estos partidos luego tenemos dos partidos de tenis además vale bueno en primer lugar arabia saudí croacia dos equipos que juegan en mundial arabia saudí está en el grupo de argentina si no estoy mal vamos a verlo inicia contra argentina sigue contra polonia y acaba contra méxico vale y croacia lo tenemos en el grupo de serbia creo que no no de marruecos de canadá y de bélgica tantos tantos equipos dando medio liado yo bueno dos equipos que van al mundial obviamente croacia va a tener más posibilidad de estar el saudí en principio yo creo que así va a ser vamos yo creo que mañana debería ganar croacia mucho que tener mucho cuidado con estos partidos también porque bueno son partidos de preparación este partido supongo que lo jugarán en el mismo catar no en real ahora mismo ahora mismo estoy perdido ahora mismo estoy perdido pero supongo que serán emiratos árabes o por allá no a ver dónde a cuando en el mismo arabia saudí capital de la saudita uno que es inculto ha quedado en ridículo pero bueno nos vamos con que croacia gana al menos una mitad vale yo creo que debería de ganar este partido vamos a ver qué pasa luego tenemos costa de marfil con burundi partido amistoso estadio neutral vamos directamente con que gana el partido costa de marfil vale lo que superior y debería de ganar emiratos árabes argentina tampoco mira dónde se juega vamos a ver así que va en abu dhabi vale bien los emiratos bueno yo creo que argentina debería ganar este partido y debería ganarlo bien supongo que irá con todo ya jugarán si obviamente si va a ser el único partido amistoso que van a jugar jugarán con todos los jugadores pero los titulares no creo que han llegado ayer no sé si ayer o antes de ayer al día a los emiratos así que bueno nos vamos con el hándicap para argentina de menos 1,5 ya saben tienen que ganar los argentinos a menos de 2 goles vale 20 31 30 así que vamos con ese hándicap argentina hándicap menos 1,5 vale luego nos viene el partido lituania islandia es una copa que juega los países bálticos no los países que están bañados por el mar val mar báltico aquí en europa no hay clasificación al cuadro directamente que son semifinales vale perfecto iríamos con que gana islandia vale yo creo que islandia debería de debería de ganar ese partido podría ser también que gana al menos una mitad damos esas dos opciones vale ganar menos una mitad o gana el partido directo islandia o man alemania pues nos vamos al más 2,5 también se jugará por allí en el normal así que bueno yo creo que debe hacer un partido de goles vamos a ver alemania cómo está lo tiene complicado un poquito en la delantera no tiene no tiene el típico killer no tenía timo werner pero se lesionó así que bueno vamos a ver qué pasa pero yo creo que debería alemania hacer esos goles así que vamos al más 2,5 goles en el partido albania italia partido amistoso también italia sabéis que no está en el mundial vamos a que gana italia directo también podemos ir a que a una mitad pero bueno en esto en esta ocasión lo vamos a jugar que gana que gana italia directo al partido vale así que bueno esto sería todo en el fútbol como digo tenemos seis partidos y luego tenemos esa se está jugando el torneo de maestros en turín de tenis vale tenemos dos partidos mañana que son vamos a ver dónde está esta competición aquí finales atp que por cierto lo hemos jugado a no lo mostrado hemos jugado en telegram esta jugadita en más 9,5 juegos del primer ser en el partido de dobles de turín y se nos dio queráis invitados al canal de telegram no hace falta que os lo diga ya sabéis que siempre en la descripción del vídeo os dejo el enlace a tele vale esta noche llevaremos algo de nba así que vamos a ver la nba es medio loquita en la noche nos falló curry fijaros metió goldenstein más de 130 puntos y curry no no llegó a los puntos sólo hizo 16 pero bueno estas son las cosas que pasan bueno vámonos rublet con jokov y jokov y gano el primer partido 2 a 0 rublet 2 a 1 que yo que voy ganando este segundo partido ya prácticamente se clasificaría o si no prácticamente yo creo que ya entraría fijo pero depende quién gane luego el otro partido no entre el mes de disipas y bueno vamos con que gana jokov y del partido vale creo que debería de ganar y vamos con eso y el partido si si para el mes de de nos vamos al primer set que hay más de 8,5 juegos muy favoritos le dan a mp de disipas suele ser también jugador bastante bueno y peleón creo que podría ser un partido que sea más estaba la línea creo que en 22,5 juegos que saliera pero bueno nosotros nos vamos al primer set que hay más de 8,5 juegos vale así que nada chicos esto sería todo por aquí vamos a ver si se han reanudado los partidos que teníamos no están al descanso todavía no por aquí deben estar ahí están al descanso así que bueno ojalá que lo que quede se acierte de momento sólo nos ha fallado el partido de portugal con con costa rica en el partido femenino así que bueno vamos a repetir rápidamente croacia que gana menos una mitad jokov y que gana gana costa de marfil argentina gánica menos 1,5 lito en islandia gana islandia perdón o gana al menos una mitad de islandia o man alemania más dos y medio gana italia y el partido si si para el mes de más de 8,5 juegos al primer set también vamos a abrir un grupito privado por telegram para el mundial ya lo estuve anunciando por allí para los que queráis entrar así que bueno pero ya digo os dejo el enlace en la descripción del canal de telegram para que entréis y podáis jugar la NBA esta noche si queréis que en un ratito va a estar la jugada vale así que chicos saludo para todos que la paséis muy bien mucha suerte en el mañana y nada lo dicho ya nos queda poquito para el mundial así que nada yo os dejo un saludo mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo